Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Alcobre, kilómetro cero. Alcobre, kilómetro cero. Estánizando todos los caballos. Los caballeros sonidos en la zona de Algeciras. Los caballeros sonidos de Minas, AMICAS. Los caballeros sonidos de Guadalajara.